Estamos felices en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba porque hoy inició la primera fase que el Gobierno Nacional ha autorizado con cuatro rutas diferentes en la mañana de hoy hacia Bogotá, Cali, Santa Marta y Barranquilla movilizando 1,216 pasajeros y 11 frecuencias. Entonces, estamos muy comprometidos con todos los protocolos de bioseguridad para que el aeropuerto no sea un punto de contagio. Lo mismo invitamos a todos los usuarios, a todos los pasajeros que pasan por este aeropuerto el compromiso del uso tapabocas, de todas las medidas de protección y bioseguridad no es solamente la protección del aeropuerto, también necesitamos que ustedes, los usuarios asuman la responsabilidad de la autoprotección, como el uso de tapabocas, como el distanciamiento social el lavado de manos, que es fundamental y acogerse a todos los protocolos que tenemos implementados en el terminal aire.